A través de las redes sociales, el famoso youtuber sinaloense, Marquitos Toys, subió diversos videos, en donde presuntamente explica su relación con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de plaza de Los Chapitos, recientemente detenido en Culiacán, Sinaloa. Además de los videos, Marquitos Toys, subió una frase que dice lo siguiente. Mucho hablan, nada saben, me dejaste más triste que un cholo sin grabadora, mi gran amigo. ¿Qué tal, plaga? Unas tardes, tengo días sin vivir nada, han hablado mucho de cosas sobre uno, que busquen pruebas, por lo que quieran. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo, y una amistad vale más que todo. Éramos amigos, ni yo era su empleado, ni el mío. La gente cercana a él lo sabe. Y no me da vergüenza... ...subir este tipo de historias. Si algún día la ves esta historia, amigo, te extraño. Y gracias por... ...siempre y por todo... ...la orden siempre. Aunque... ...a poco ustedes... ...no tienen amigos. Uno no decide en qué trabaje uno en vivo. Simplemente ni tus propios padres deciden qué oficio decidas. La amistad es muy independiente, cualquier cosa. No me da vergüenza subir algo llorando. Ya sabes dónde vivo, dónde encontrarme. Yo no le debo nada a nadie. Lo mío que tuve con él siempre fue una bonita amistad. Chila, chingona. Sin rollo de nada. Y si es un delito que haya sido su amigo, pues... ...lo pago. No importa. Es un gran amigo mío. Lo sigue siendo. Leo muchos comentarios que dicen que... ...yo traigo miedo. Yo no le tengo miedo a nada. Porque... ...yo siempre hago las cosas de derechas. Siempre hago las cosas bien. Que no me dejen las cosas injustas. Es diferente. Pero no... ...no hago injusticias. No por tener amigos. Con poder soy pasado de verga. Eso lo saben ellos. Que nunca ando dando lata. Ni pidiéndoles favores. Ni que hagamos injusticias. Toda esa amistad... ...es una bonita amistad. Gracias a Dios todavía tiene vida. Y si se ríen de mí, no importa. Ustedes también tienen amigos. Que les tienen aprecio. Que se llevan bien. Y ojalá que nunca se los quiten. Que siempre... ...ten la amistad chida. A la orden y... ...y que íbamos a andar.